Estuve tanto tiempo entrenando Llega plata y fama y no me espanto Me levanto, pienso en como y cuando y por cuando Si al fin y al cabo importa solo como me levanto Y cuando me levanto pienso en como y cuando Vengo por, vengo por el año, vengo por el siglo, por el todo Siempre buscando a veces, encontrando lo tal No vuelvo a intentarlo, la presión no está Hasta la pasión no fue en vano tanto andar Toda la vida, buscando estar un poquito más arriba Luchando por no bajar toda la vida Sumando, tomando, todos los días Sumando ganas de amar Llego hasta allá y ya quiero más, wow, nunca hay final Mi viejo diciendo médico, tranquilo, da tu tiempo pa' disfrutar No puedo más más, ya tengo un plan para ser mi mortal Marcando la historia, la letra de un tal y si ya No sé que me quieren contar A mí nadie me la contó Soy yo el que tiene que contarla Ella me contó su nombre Ya no puedo olvidar Otra vez hay otra gira Otra vez vuelvo a extrañarla Oh no, toda la vida Luchando por estar más arriba Dejando a todos, toda la vida Un domateo de todos los días Sé que tuvimos errores pero no hay mejores si se trata de rap Pongan al ritmo que quiera, al estilo que quiera El género es easy, ah Música que no es para dormir Música que es para activar Que nunca te intento destruir Que siempre te intento ayudar Falsa corona buscando el amor de personas Queriendo robarse el trono Traigo cocheo y balanza y el ácido sabe que lo que llevan no es sol Mi gente adicta a los pobres El sponsor de hacen el lor Nadie nos paga las promes Soy yo por todo, todo por mi codoco Por eso acabamos de estar toda la vida Buscando estar un poquito más arriba Luchando por no bajar toda la vida Fumando, tomando todos los días Fumando ganas de amor Toda la vida Toda la vida Toda 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 Somos los que somos, yo de otro no entiendo Cuerpos se me acercan, van pegándole al tempo Su culo con el beat comparten tanto talento Ella se fue hace un rato, pero ya está volviendo Me pido un porro y le prendo Meclamos con el hash, tuvimos un bambo tremendo Ella dice que tiembla, yo le dije que tiemblo Estamos dando pago que la vista me hielo, me nulo, me pierdo Ella quiere subir a los lugares que llego Ella sabe muy bien en dónde está droga, veo Me mete en su laberinto, dentro de su juego Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego Cuando volvemos, si quieres morder, mordemos Y si nos ladremos, hicimos tantas cosas No creo que las olvidemos Probando drogas nuevas, cosas que ni conocemos Tanto, 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 tanto Tanto oro en mi cuello y yo sigo solo acá Tengo todo lo que quiero, pero siempre quiero más Tengo más de lo que pagan, pero por nada lo vendo Tengo el freno sin andar acelerando Todo el tiempo y pienso A los lugares a los que estamos llegando Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Todos los mambo que sigo experimentando Todos los platos nuevos que estamos comiendo Cuantos relojes me compré sigo tardando Ella que me sigue esperando y yo no llego Ella que tantas cosas sigue preguntando Yo tan volado que ya en nada le contesto A los lugares a los que estamos llegando Todos los sueños que nos seguimos cumpliendo Todas las mambo que sigo experimentando Todo el platos nuevos que estamos comiendo Ella quiere subir a los lugares que llego Ella sabe muy bien en dónde está droga, pero Me mete en su laberinto dentro de su juego Tomamos tanta agua, no olvidamos del fuego Dime cuándo volvemos Si quieres morder, mordemos Y si nos ladremos Hicimos tantas cosas que no creo que lo olvidemos Probando drogas nuevas, cosas que ni conocemos Tanto, tanto, tanto Tamos seis horas de diferencia y ocho horas de vuelo Soñando con ese culo y si lo veré de nuevo Siempre me siento en casa cuando adentro me muevo Bajando con blue label hasta libuprofeno Y cuando vuelvo pa' la isla está picante habanero Y al llegar no saludo a gente que ni conocemos Yo que nací con frío me derrite el hielo Es que en tu cama hace calor hasta en primero de enero Sé cómo hacerte temblar y ponerte a sudar Sé que no te ve hace mucho y quedaste todos los cartuchos Que tenía por usar Solo quería saludar Cruzarme a tu madre para preguntarle cómo estoy Si ella me pregunta le diré que andamos mal Tantos millones en la mano no me caben pa' contar delante Agarra bala tuya y ahí aprendí más a volar Sin ti siento que muero solo un simple mortal Ella quiere subir a los lugares que llevo Ella sabe muy bien en dónde está droga pero Me mete en su espíritu dentro de su fuego Tomamos tanta agua no olvidamos del fuego Cuando volvemos Ey ya estás en pose dale Gil Si no nos pensamos ya de otra no entiendo Atorado como en el tráfico calor atlántico Vino con súper locaucásico y ojos asiáticos Por ese cuerpo emblemático me puse empático Quiero llegarle hasta el siático la cama en pánico Yendo y viniendo súper rápido Capicúa Esa gata está filosa Está picúa Ella dice estar cuerda pero para mí que esta púa Tiene muchas más notas que las que creen que puntúan Tu sexo es más que la droga Oh yeah Tu sexo es más que la droga Oh yeah Tu sexo es más que la droga 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 Tu sexo es más que la rola Que me tomes unas horas Dicen que pega un piola Pero cuando estás en bola No queda peso ni dólar No puedo apagar la cosa Que se sienta con persona Somos dragón y drogón Chente viñendo súper rápido Capicúa Esa gata escafilosa Escapicúa Ella dice estar cuerda Pero para mí que esta púa Tiene muchas más notas Que las que creen que puntúa Tu sexo es más que la droga 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 No conocemos tanto y a veces somos extraños Te pienso trescientos sesenta días al año Como algo que te hace tan bien Te hace tanto daño Y no da más Y no da más Nos hacemos mal pero no tan mal Yo no soy un santo pero bobardeada Si seguimos así nos vamos a odiar Y no da más Tantos daños vos y yo Y no da más Cuando me habla tu cuerpo siento que tu alma no responde Yo no soy como dos muertos vivo dándote el doble Pero no puedo entender ¿Por qué te pierdo? ¿Por qué te pierdo? Me pierdo hoy en mi mente caen los recuerdos Antemoria por verte y ahora por vernos Sé que tengo que ser fuerte y siento que no puedo Fuera de nuestros vínculos fuera de nuestros títulos No hay más película que nuestro amor con subtítulos Seguimos dando círculos haciendo el ridículo Apenas terminamos ya empezamos otro capítulo Y no da más Nos hacemos mal pero no tan mal Yo no soy un santo pero bobardeada Si seguimos así nos vamos a odiar Y no da más Tantos daños vos y yo Y no da más Discutiendo sin razón Y no da más Y no da más Y no da más Ya se rompió el contador de mentiras Todas las que te dije, todas las que me digas Cuando te estoy por ahogar yo soy tu salvavidas Sácame años de muerte te doy mis años de vida Y como no ¿Qué nos pasó? Pusimos en juego la llanta de los dos Somos hielo y fuego entre el diablo y Dios Y nada más Nada más me duele que termine así Lo fácil lo hicimos difícil Me hiciste ver cosas que no sé de mí Lo estuve hablando con él y sí Lo estuve hablando con él y sí Y nada más Nos hacemos mal pero no tan mal Yo no soy un santo pero bobardeada Si seguimos así nos vamos a odiar Y nada más No, 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 no Uno no sabe las cosas que sabe hasta que los trucos le salen. Estamos viviendo una noche tan mágica que ni parecen reales. Ba, alta rabia, rompiendo hoteles en todas las ciudades. Dicen que el humo de la puerta sale, llegan las multas, ya sé cuánto vale. Ba, como Isiana y Iguales, ella es de bici, por eso me cabe. Difícil pasar detector de metales con todo lo que traje. Digo no, pasamos rápido de frío a cálido como en una aplosión. Tapamos el cielo, bebé, si querés, evitamos que salga el sol. Tu cuerpo elástico partiendo el plástico, hay que tener precaución. Ella ya sabe qué sé, por hacerme caer en la tentación. En la rentación, en la tentación. Ella ya sabe qué sé, por hacerme caer en la tentación. Pasamos rápido de frío a cálido como en una aplosión. Tapamos el cielo, bebé, si querés, evitamos que salga el sol. Tres estrellas de Michelin, ella me pide fotos, se pone fan. Fumamos que dos chinas con muchos fans. Se explotó en el momento que dije chao. Ella bajó y yo dije guau, nunca pita nada bajo en el underground. Ella termina, primero no cao, quiere otro round. Subo un avión, caigo pa' España. Nos pegamos una tapa o una caña. Por Copenhague nos vamos a cristalina. Los demonios matando las mañas. Subo un avión, caigo pa' España. Nos pegamos una tapa o una caña. Por Copenhague nos vamos a cristalina. Los demonios matando las mañas. Ahora estamos muy contentos. Estamos haciendo un discaso histórico, guacho. Estamos haciendo otro discaso histórico, pa. Vamos a seguir rompiendo más y más y más. Digo no. Pasamos rápido de frío a cálido como en una aplosión. Tapamos el cielo, bebé, si querés, evitamos que salga el sol. Tu cuerpo elástico partiendo el plástico. Hay que tener precaución. Ella ya sabe que sé para hacerme caer en la tentación. La rentación. La rentación. Ella ya sabe que sé para hacerme caer en la tentación. Pasamos rápido de frío a cálido como en una aplosión. Tapamos el cielo, bebé, si querés, evitamos que salga el sol. La rentación. La rentación. La rentación. La rentación. La rentación. Todo en la nave, copando lugares, llegamos hasta Copenhague. Le traje manazas para que aceleren. Su cuerpo tan lento, yo sé lo que quieren. Los giles que quieren darle a estas mujeres. Ellas quieren plata y fingen que lo quieren. Cosechando kilos de viernes a jueves. No me entran más plantas dentro de tus papeles. Yo sé lo que hacer cuando la maldad viene. Al diablo también hablar no le conviene. Caigo con el gire, ok. Pero tranqui, no te me acelere. Solo dime si conmigo quedes de mal. Mirad, si pasa, gracias de... Bebé, vos sos mía. Dime lo que pasa, que te veo pedía. Ponte me voy a caer, deja la seriedad. Que no vayas con el policía. Yo sé que vos ya me conocías. Yo sé que vos ya me conocías. Yo sé que vos ya me conocías. Mami, mueves de culote. Te estás prendo con el temblote. Yo sé que te lo digo, tú no es normal. Tú vas a hacer que yo me lo que. Sabes que te gusta malote. Ese ya es llevar un billete. Sabes que me pillo en el blog cautivo. Siempre es 247. La tengo llamándome toda la noche. 247. La tengo escuchando mis discos en su coche. 247. Empieza a chocarme y no quiere frenar. 247. La saco a pasear acá por la ciudad. 247. Ponte me voy a caer, deja la seriedad. Que no vayas con el policía. 247. Yo sé que vos ya me conocías. 247. 247. 65 en el track. 247. Yo sé que vos ya me conocías. 257. 257. 257. 267. 268. 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 Nunca entendemos, nunca bebé, no, nunca entendemos Qué hacer con el freno, ese le temo, ya fue, no frenemos Nunca entendemos, nunca bebé, no, nunca entendemos Qué hacer con el freno, ese le temo, ya fue, no frenemos Que yo quiero subir y ella quiere bajar Que yo tan linda que no quiero trabajar Que está buscando un sugar que la va a viajar Que yo la veo gratis, no por OnlyFans No quiero pactos con el diablo, pero si con este culo soy con el calo Yo se arrodillo, pero no la veo rezando Sabe mis temas, pero no el Padre Santo Un pecado, para un pecador Que no perdone Dios, después vos no te enroques Que hice yo del infierno en mi pasaporte Conmigo vámonos del limbo directo para otro lado Para el lugar mejor Soy tan del sur que vivo perdiando el norte A veces me levanto, ya no sé ni dónde De arriba a abajo rebotando cual resorte Nunca entendemos, nunca bebenos, nunca entendemos ¿Qué hacer con el sueno? Este le temo ya fue, no frenemos Nunca entendemos Nunca bebenos, nunca entendemos ¿Qué hacer con el sueno? Y nos pegamos un par de líos Nos pegamos un par de trigo Nos pegamos un par de andíos Todos por el frío Y nos quedamos acá perdidos En el party adormecidos Con un par de estos ángeles caídos Ellas se acuerdan de mi nombre Y de las cosas que les digo Porque puede, porque sea su marido Y acá la noche no terminan Aunque llame la vecina Y aunque llegue una denuncia por el ruido Poniré que la mate en el sonido 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo la mala cara, cara tiroteando Tengo mis caras tantas balas esquivando Y todos quieren ser amigos en la altura Todos quieren un reloj, pero focos por vueses puras, ¿no, okay! Ya que nunca llego, tardo a mi locura Siempre encuentro algún horario como pa' buscar mi cura Caja, las noches se pasan y yo que no puedo frenarlas Ella que me llama y me pide que vuelva a salvarla, ok Y yo que deje lo que me dio, no me voy a olvidar Más, quiero un mes Y yo no hago negocio con mi alma, alma, con mi alma Sigo ando, sigo con calma, calma, mucha calma Yo no hago negocio con mi alma, alma, con mi alma Sigo ando, sigo con calma, calma, mucha calma Yo no hago negocio con mi alma Sigo loco por tu cuerpo, estoy adicto, estoy adepto Sigo ciego por tu luz Tantos muertos, tan hambrientos Te quieren estar comiendo y no van a poder Uh, no sé por qué amor no entiende nada Todos dan en plan de plata y fama y nadie llama Uh, llevamos ya no es hora con la llama Y todavía no está ni apagada y quiero más Me parece divina, por eso quiero conocerte Yo le rezo a la noche que no vaya en contra de mi suerte Mora por atenderte, baby, me siento un diablo El amor en caliente cuando se apaga la luz Sé que tiene un instinto animal Voy a dar la vuelta, vuelta como una espiral Sé monta encima de mi, moja, encima de mí Me apresta, no me deja respirar Me apresta, no me ija respirar Me apresta, no me deja respirar Sé monta encima de mi,�a encima de mi Me apresta, no me.. Uh, sigo loco por tu cuerpo, estoy adicto, estoy adepto Sigo ciego por tu luz Tantos muertos, tan hambrientos Te quieren estar comiendo y no van a poder Uh, no sé por qué amor no entiende nada Todos dan en plan de plata y fama y nadie ama Uh, llevamos ya nuestra hora con la llama Y todavía no está ni apagada y quiero más Conozco una zona donde nadie se asoma No podemos comer y que nadie se interponga Haga una droga, te atén a la hora Y cuando estoy con vos la realidad pierde su forma Llama a mí, nunca vas a encontrar Nadie acabo o algo así Yo estoy sin igual, no hay nadie como vos Cuando vos querés nos vamos, no me puedo resistir Abandonemos la pista Uh, sigo loca por tu cuerpo, estoy adicta Estoy adicta, sigo ciego por tu luz Tantos muertos, tan hambrientos Te quieren estar comiendo y no van a poder ¿Dónde va a ser el after? Y entonces vos le decís, bueno, parece que va a ser en tal lado ¿Y el after del after dónde va a ser? Y entonces... Yeah Llevo tanto tiempo acá dentro sin dormir Ella no tenía sueño, solo sé que quería divertir Yo lo último que quiero es que ella se quiera ir Terminamos el juego y lo volvemos a repetir Titi tirot Titi tirot Titi tirot Titi tirot Te ando no con todas, tiritando por el frío Esta nieve viene en roca y te causa escalofrío Yo a fiar no fío, de tu Facebook no confío Esta tipa está tan loca, parece uno de los míos Sus piernas son grandotas y pa' mí no es desafío Me está mirando todas, pero a pocas le sonrío Me quiere abrir la boca, quiere ver si desafino Y yo canta rogando el flow, estando que asesino Oh, que asesino, su culo, que asesino Es ella me imagino que quieran ser su vecino Oh, que asesino, su culo, que asesino Es ella me imagino que quieran ser su vecino Oh, que asesino, su culo, que asesino Titi tirot Oh, que asesino, su culo, que asesino Titi tirot Titi tirot Oh, que asesino, su culo, que asesino Me trajo eco que pega, material que está adhesivo Con ella todo el tiempo es un momento decisivo Yo sigo, sigo, sigo acá dentro tantas horas sin dormir Ella no tenía sueños, solo se quería divertir Y yo lo último que quiero es que ella se quiera ir Ojo que asesino, su culo que asesino Que asesino, su culo que asesino Que asesino, curo que asesino Ey, no mires así, you don't know me Soy oscura pero puedo ser sweet Tengo a veces buena y pussy, 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 pussy Tu dick se va a quemar dentro de mí Te ahogo con mi culo, it's so hard Siempre le salgo la primera en Instagram Me pone hardcore, me pone más Sabe que estoy más buena de lo normal Te asesino con mi culo, te asesino Te asesino con mi culo, te asesino Que asesino, mi culo que asesino Destino, que asesino, mi culo que asesino Destino, que asesino, mi culo que asesino Destino, que asesino, mi culo que asesino Que asesino, mi culo, que asesino Destino, que asesino, mi culo, que asesino T-t-tiro T-t-tiro Hoy tengo ganas de pegarme la con voz y novio Es un mañana, jugamos los parlantes y explotemos la ventana Hoy tengo ganas de hacer lo que se te den las ganas Mañana Mañana que importa, hagamos la corta, cortemos la torta Feliz cumpleaños y de esta fiesta vamos a otra Le damos bien pie a la vida en Rockstar Viejos de Draftstar, todo que roba Hablando en serio con estos tecno Partimos el techo, encapitado en la costa Y si ah, alejo a costa, pidan pulpo y langosta La vida una sola, vivamos la hora que todo lo demás nos importa Los problemas tienen llegando y ya tengo la cabeza que explota Aunque me hagan millonario, sé que no voy a poder comprar otra Así que hoy tengo ganas de pegármela como si no hubiese un mañana Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas Hoy tengo ganas de pegármela como si no hubiese un mañana Ya, 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 ya Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas No, ten lookin' que olvidar La vida una sola, ven laέnt 수가 de la vida Ya, 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 ya Sí, ya, 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 ya Quedamos, si no hubiese ganas de subir los parlantes y que intéress21 Llegamos para el arte, ya son las diez Hoy tengo ganas de gastarme todo hasta que no haya nada De que esta noche se nos quede tatuada Vos también querés, yo sé, con ver tu cara, cara, cara Hoy tengo ganas de gastarme todo hasta que no haya nada De que esta noche se nos quede tatuada Vos también querés, yo sé, con ver tu cara, cara, cara Hoy tengo ganas de pegármela como si no hubiese un mañana Ya, 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 ya Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas Ya, 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 ya Hoy tengo ganas de pegármela como si no hubiese un mañana Ya, 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 ya Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas Ya, 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 ya Hoy tengo ganas de subir los parlantes y que exploten las ventanas Ya, 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 ya Hoy tengo ganas de subir los parlantes, ya, 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 ya Uniria Uniria